El bienestar está a tu alcance. Del amor a la zeta, quieres ser el cuaderno de un viaje en el que entras de nuevo en contacto contigo y transformas tus rutinas con un objetivo, estar bien. Porque cuando estás bien, todo lo demás es posible. Te invitamos a garabatear cuanto gustes en esta la agenda de tu bienestar. Solo estará completa cuando le añadas los capítulos más interesantes, los tuyos.